No hay una fórmula mágica para acabar una relación y que todo el mundo quede contento. Sin embargo, en este empujoncito te voy a revelar la mejor manera de terminar la fiesta en paz. Asegura que se acabó. Si realmente quieres terminar la relación, debes hacer una lista de todas las razones por las que te sientes infeliz y de todas las razones por las que no se puede arreglar la situación. Confronta la situación. Esto se acabó. Pinta un bosque y piérdete. Una relación no se debe acabar por teléfono, por texto, por email, por Facebook ni por mensaje de humo. Debes terminar la relación en persona, sin importar lo incómodo que te sientas. Elige el lugar. Necesitas privacidad, pero esta conversación no debe ser ni en tu casa ni en la de él. Escoge un lugar que sea neutral y así va a ser más fácil darle fin al asunto. Argumenta tu decisión. Todos merecemos una explicación y no es suficiente decir, Oye chiquitica, esto ya no funciona. Si ya no funciona, explica por qué. Dale dos razones poderosas de por qué le estás dejando. Sé honesto, pero no seas cruel. Si dejas a tu pareja con dudas, más lo vas a lastimar. Prepárate para el melodrama. Nunca sabes cómo va a reaccionar la persona que estás dejando. Tal vez quede en shock, quizás comienza a rogar o puede que se enoje. Escucha cualquier reclamo que tenga tu pareja. Déjale hablar sin interrupciones. Y cuando acabe, tú le dices que disfrutaste del tiempo que compartieron juntos, pero que tu decisión es firme y sin más rodeos. Te despides y te vas. Si te gustó este empujoncito, dale like, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y no te olvides de visitar mariamarini.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Y sígueme en Periscope. Si tú no sales, enséñale qué es lo que se ve en el empujoncito. ¿Qué es eso? María, tienes un pelo ahí. Porque falta empujar a bailar, yo así no baila ahí. Te voy a explicar el blooper y le pones su título aquí. ¡Gracias!